Ejejejejeje Esa posición principal es la tela de derecho Pero bueno, da igual, tiene la misma medida de la tela de derecho Que de la tela de izquierda, así que va a jugar ahí Tenemos también a Lautaro Martínez Un adeudo pendiente, ¿no? Porque tenemos ahora a Nagri Que ha vuelto de cesión, pero a Lautaro Martínez dije que lo iba a fichar En esta serie, y luego fichado, ¿vale? Veremos después Más adelante la importancia que acaba teniendo Y tenemos también a Kerer, porque realmente ya no nos quedaba Mucho más presupuesto Para hacer un fichaje top Realmente tampoco necesitamos hacer ya un fichaje top Ni para titular, ni para suplente Y bueno, Kerer viene como quinto central Jugador que puede jugar en cualquier posición de la defensa Y que ante cualquier baja, pues oye Puede ser un jugador muy importante, ¿no? Ahora mismo no tenemos un jugador así Del filial, ni de la reserva del Bayern De los jugadores que había reservado el Bayern Y con este jugador, pues Cubrimos esa posición, ¿no? Cubrimos esa posible baja En la defensa, ¿no? Así que nada, con esto Y... Poco más Vamos a comenzar el episodio Y vamos a jugar partidos, ¿vale? Sí, vamos a jugar partidos de pretemporada Sí, vamos a hacerlo ¿Por qué no? Venga, vamos contra el Manchester United También jugaremos contra Columbus Crew Y nada, un partido con el equipo titular Otro con el suplente Aunque de titulares y suplentes Es poco, porque Hay mundial y con el mundial Hay medio equipo afuera Es así Es así Es que hay medio equipo afuera, tío Es que de hecho, tío Estoy pensando en jugar solo un partido Es que no hay jugadores, tío Es que no hay jugadores Es que realmente Yo creo que cuando haya mundial Eurocopa o algo de esto, tío Debería jugar solo con un equipo Debería jugar solo un partido Con los que haya Sinceramente Vamos al partido contra United Vamos a sustituir automáticamente Ahora veré yo Qué es lo que toco Pero bueno Es lo que digo Es que con esto, tío Perdemos a medio equipo Es que ya me dirás Voy a poner en Rich Vale, porque Bueno, ya que lo hemos fichado Y que va a ser sustituido todo de Bernat Pues Qué menos que jugar También va a jugar Meyer También puede jugar Renato Sánchez Vamos a ponerlo Nabri lo vamos a poner por el banquillo Y realmente No tocaría mucho más No está Colombia en el mundial Parece que no está Colombia en el mundial Porque tenemos aquí a James y a Y a Jerry Mina También tenemos a Odrio Zola Que no ha ido con la selección española Es más comprensible Están Carvajal y Bellerín Incluso Sergio y Roberto Y tenemos a Asensio Que está lesionado Recién recuperado Pero bueno Es Asensio Tiene que jugar Es Asensio, tío Tiene que jugar Pues nada Vamos a ver a estos jugadores, ¿vale? Y yo creo que no vamos a jugar nada más Porque no queda ningún jugador más por ver A excepción de Lautaro Martínez y Nave Lautaro Martínez y Nave Son los únicos dos que quedan por ver ¿Vale? De los jugadores que van a llegar a ser importantes Esta temporada De hecho, podríamos meter a uno de ellos Podríamos meter a Nave Podríamos meter a Nave Y quitar a Renato Sánchez Porque Nave Va a formar parte del equipo suplente Y... Y Nave no Y Nave no, no Y Renato Sánchez no Como defensivo Vamos a poner a Meyer Y... Que Asensio juegue en el medio En vez de jugar Como extremo izquierdo Además está lesionado Así que tampoco Lo vamos a matar mucho Y nada Que Nave y juegue aquí en la izquierda No me parece No me parece mala idea Pues ya está, tío Solo nos quedaría por ver La Autaro Martínez Que tendrá unos minutos En la segunda parte Seguro Y Renato Sánchez, tío Creo que solo vamos a jugar un partido Es que... En serio Me parece una tontería lo otro ¿Qué dificultad vamos a jugar? Buena pregunta ¿En qué dificultad jugué la última vez? No lo recuerdo, tío Y mira que fue hace poco No recuerdo en qué jugué, tío Voy a jugar en clase mundial, ¿vale? Voy a jugar en clase mundial, ¿vale? No sé en qué dificultad jugué la última vez, ¿vale? Pero yo creo que en clase mundial está bien ¿Podría jugar en leyenda? Sí, podría jugar en leyenda ¿Podría ganar en leyenda? Sí, claro que podría ganar en leyenda Pero llevo mucho sin jugar al FIFA, ¿vale? No es una excusa Llevo mucho sin jugar al FIFA No sé cómo voy a estar Y... Tampoco hay que jugársela mucho, tío Queremos ver aquí un partido entretenido No un partido de 1-0 1-1, ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar con el partido Os dejaré con los mejores momentos Y a ver qué tal nos va Madre mía, pero... ¿Pero qué ha sido eso? Ah, gracias Ha pitado el penalti, ¿no? Sí, sí, ha pitado el penalti, ¿no? Porque vaya, me ha parecido clarísimo ¿Ha pitado el penalti o ha pitado la falta? Ha sido dentro, ¿no? Sí, 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 sí Tanto que ha sido dentro Ha sido muy dentro Ha sido penalti clarísimo Marco Asensio Y penalti que va a lanzar Está aquí puesto James Pero, tío Lewandowski tiene 88 en penaltis No entiendo por qué está James Vamos con Lewandowski Vamos con Robert Y gol de Robert Lewandowski De penalti Un penalti muy claro Que nos ha hecho ahí En Matich Y nada, gol De 0 a 1, tío Uf, James James, James Como la pega, tío Uf, qué parada, tío Pero bueno, eso no ha sido falta Eso no ha sido falta Madre mía, por favor Qué mano Qué mano, por favor Johnston Qué media tienes, Johnston Tiene No creo que tenga mucha Pero la mano Brutal, eh Brutal la mano Al tío de James, tío Joder Cómo está el portero Cómo está el portero Qué partido está haciendo Se ha plantado solísimo Porque mi defensa Está por uvas Y le ha tirado al palo Me parece De bala No sé qué no ha sido Da igual Increíble Qué estirada Qué estirada es esa De verdad, tío Tío En este juego No se puede sacar al portero Qué es eso, tío Qué es eso, tío No es llevarla, tío Me parecía llevarla antes Qué es esa estirada De verdad, tío Qué es esa estirada, tío Qué es esa estirada De verdad Pero si se ha tirado para adentro Cómo vas a parar un tiro Tirándote para adentro Es Pereira, tío Eh, pues nada Empata de United Un empate bastante Lamentable Ala, venga A pararla No ha subido nadie No ha subido nadie, tío En ese último centro No había nadie al remate Y nada Hemos empatado contra United En un gol Que es que no sé No debería haber sido gol Es que no debería haber sido gol, tío Parece, me parece bastante lamentable No es gol, dice aquí Claro que no es gol Se ha acabado siendo penalti Crack Eh, bueno Aquí veis las múltiples paradas de Johnstone Un portero que no sé qué media tendrá Pero ya lo digo yo que no mucho Y nada Andrés Pereira Que ha marcado gol en este contraataque Donde ha pillado a Jerry Mina No lo sé Mirad dónde está Jerry Mina En el centro del campo Fuera de posición completamente No sé por qué No me preguntéis por qué Mirad dónde está Jerry Mina En el centro del campo En fin Lo ha pillado fuera de sitio Después el portero Pues ha cantado Después lo ha cantado claramente, ¿no? No entiendo muy bien Esa tirada del portero De verdad Es que no No entiendo esa tirada del portero En fin Empate a uno Con un tiro a puerta Del Manchester United Y es lo que hay Así es este Maravilloso juego Sí, así es este Maravilloso juego Este maravilloso Videogame Vamos A continuar Vale con la pretemporada Ya sin jugar Porque sinceramente Es que no hay jugadores, tío Es que Si no hubiese Mundial Y estuviesen todos Pues jugaría dos partidos ¿No? Como siempre hago Pero es que no están, tío No están Es que no hay jugadores Para jugar otro partido Lautaro Martínez Ha tenido unos minutos al final Bastante rápido Bastante rápido Y poco más La verdad No he tenido tampoco Mucho tiempo de probarlo Porque ha estado El balón sin salir 20 minutos Igual no 20 Pero bastante He hecho el cambio En el 62 Creo Y hasta el 78 79 No ha salido Lautaro al campo ¿No? Porque no ha salido Porque no ha salido El balón fuera Básicamente Tenemos una oferta Portolizo Lo que hagamos No me interesa No me interesa Y vamos contra Columbus Crew En la última jornada Una victoria Por nos dar pase A las semifinales De este Magnífico torneo Vamos con los suplentes ¿Vale? Vamos con los suplentes Y ya está Bueno suplentes Ya sabéis que esto Ni suplentes Ni titulares Ni nada Esto es un poco aquí Lo que pilla Es un poco lo que pilla Marca querer Su primer gol Con el Bayern de Múnich Pues muy bien Douglas Costa Que marca Como han fallado un penalti Douglas Costa Que está fuera ¿Vale? Está jugando Pero está fuera Como ha marcado el tercero Zardes El 3 a 1 Para Columbus Crew Y 3 a 1 3 a 1 El Madrid pierde con la Juve Y Odriozola Marca el cuarto Y 4 a 1 Y el Carré Columbus Crew Al Carré Y nosotros que nos metemos En semis Contra el Chelsea ¿Quién es el otro equipo? La Juve ¿No? Imagino Sí La Juve El Madrid ha quedado fuera Pues vale pues ¿Qué quieres que te diga? Se ha quedado el Madrid fuera Perdido a los 3 partidos En Madrid ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno claro Es que el Madrid El Madrid tiene prácticamente 20 jugadores internacionales Y he dicho prácticamente ¿Vale? Porque ya me va a saltar Algunos No, no tiene tantos Ya lo sé que no tiene tantos Tío Pero prácticamente 20 Jugadores internacionales Tiene el Madrid Y es normal que Ahora mismo estará sin equipo Completamente Bueno Vamos a ver ¿Por qué hay oferta? Por Bernat Bueno Esto sí que no me lo esperaba 17 millones Que es el valor de este jugador Vamos a intentar sacar Un poco más Un poco más 18 Un millón más Es lo que quiero sacar Un millón más Me pagáis un millón más Y ya está Todos contentos Pep Págame más Madre mía Prefiero no venderlo Que dárselo por 17 Vete a la mierda Pep Guardiola Vete a la mierda De verdad No se puede negociar Con este tío No se puede negociar Con este tío Que no me quiere subir De 17 millones A 17 y medio Pero eres gilipollas ¿O qué? No puedo No puedo No se puede negociar En este juego Con Guardiola Guardiola te pone una cantidad Y ya está O lo aceptas O te jodes Y yo no me jodo Se jode él Se jode él Porque no se lo voy a vender No te lo voy a vender Por 17 millones Porque no me da la gana Se lo podría haber vendido Por 17 millones No me hace falta el dinero Y me sobra este jugador Pero no me da la gana Tío De dárselo por lo que él quiere No me da la gana Y además que 17 millones Es el valor de este jugador Tío Se le puede sacar más Vamos contra el Chelsea ¿Vale? Me ha calentado Me ha calentado Pep Me ha calentado Pero bueno Me da igual Me da igual Porque estamos ganando al Chelsea Con goles de Lewandowski De Marco Asensio Moses ha marcado para el Chelsea Asensio vuelve a marcar Ya son dos goles De Marco Doblete 3 a 1 Que estamos ganando 4 a 1 Con gol de Koeman ahora La Juve y el United Que empatan Y puede que acabe en penaltis Eso Otro gol de Marco Asensio Hat-trick Y manita al Chelsea Empate entre Juve y United Posiblemente ha ganado la Juve En penaltis Confirmamos que ha ganado la Juve En penaltis Pues nada La Juve será nuestro rival En la final de este torneo Que espero ganar ¿Por qué no? Oye No es nada importante Pero Si nos llevamos la victoria Mejor Vamos a Por la Juve Tenemos un par de mensajes Poco importantes Muy poco importantes Y vamos a ver Como digo Este partido contra la Juventus En casa A la final Parece que sí Y nada Pues con el objetivo de ganar ¿Por qué no? Le puse un mensaje Oferta por Rudy Vale Otro jugador De los que tiene que salir 23 millones Me dice Vale Si puedo pedir hasta 23 Por este jugador Voy a pedir más Voy a pedir más Vale Voy a pedir más De estos 18 iniciales 22 22 200 Vale Para hacer la gracia 18 4 No me ha subido ¿Verdad? Vale Voy a pedir 20 ¿Veis? ¿Veis? No me han hecho ni caso A mi primer intento De que paguen 22 Pero sí pagan 20 Sí pagan 20 Tío Están subiendo 1.600.000 No es mucho Pues algo es Tío Pues algo es Pero Pep Pep no sube Pep no hace nada Pep pone una cantidad Y si aceptas bien Y si no Pues se buscará otro jugador Imagino Se buscará otro A lateral izquierdo Pero yo no te voy a regalar A un jugador Ni te lo voy a vender Al precio que tú me pones El precio lo pongo yo Que soy el que vende Bayer Juventus Coma marca Giovinko empata Giovinko la Juve Vaya Y Jafar Joder Menudo equipo que tiene la Juve ¿No? Y eso que está en pretemporada Tendrá más gente por ahí Seguro De momento empate a uno Una lesión de marrón Y de momento poca cosa Aparte de esos goles Va a acabar en penaltis esto Y gana la Juve en penaltis Un aplauso de verdad Han ganado los penaltis Fuera de casa Vamos Vamos ahí Venga un aplauso Un aplauso para la Juventus de Turín Han ganado los penaltis Fuera Bien Maravilloso Esplendoroso Increíble Increíble tío Increíble Increíble Vamos a Negociar con la Roma Y vamos a negociar La venta de Bernat Porque si Porque estoy seguro De que la Roma Va a pagar Como mínimo 17.500 Vale Ya os digo yo Que como mínimo Va a pagar Esos 17.500 Que no estaba Dispuesto a pagar Guardiola Voy a pedir 18 Guardiola Eres gilipollas Eres gilipollas Voy a vender a este jugador Más caro De lo que Tú estabas dispuesto A pagar Y tú te vas a quedar Sin Bernat Y yo me voy a quedar Con la venta de Bernat Y encima Más caro Jódete Jódete Pep Jódete Le estoy cogiendo Mucho asco A Pep En el FIFA En la vida real Ya se lo tengo Pero En el FIFA Le estoy cogiendo Muchísimo Le estoy cogiendo Muchísimo asco En el FIFA Porque Por esto Que no te quieres Subir Que te manda Una oferta Y no te sube Y que cuando quieres Ficharle a un jugador O le pagas lo que pide O no te lo vende Es una locura Es una locura Es muy difícil Negociar Este año Con el City Es muy difícil Negociar Este año Con el City En fin Vamos a Seguir con los entrenamientos Y con la temporada Que va a empezar Dentro de poco Temporada En la que no voy a disputar La Supercopa Increíble Somos el Bayern Y no vamos a disputar La Supercopa de Alemania Es increíble Pero es La realidad En este momento No vamos a disputar La Supercopa De Alemania Rudy vendido Y Bernat vendido Y Benko Que también va Va para afuera Voy a aceptarle Tampoco le vamos a pedir Más a este jugador Que no nos vale para nada Y vamos a seguir Porque hoy No vamos a comenzar La Liga No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta No vamos a comenzar La Liga Ni de coña Pues bueno La Liga Ya la veremos En el siguiente episodio Liga Que esta temporada Nos vamos a tomar Muy en serio Tenemos un equipo Suplente Mejorado Y que nos tiene que Nos tiene que servir Tío Nos tiene que servir El equipo suplente La clave es eso La clave es solo Suplentes La Liga la ganan 22 No 11 De hecho puede que incluso Más de 22 Pero tío Es eso El año pasado La temporada pasada Teníamos un equipo Suplente Más flojo Y esta temporada Ya con las incorporaciones De Goretzka La incorporación De Enrich Pues mejoraremos algo Entiendo No sé Enrich Tampoco es que sea Mucho mejor que Bernat De hecho ahora mismo Está por debajo de media Pero si que de potencial Va mejor También tenemos Jugadores reservas Porque Renato Sánchez Si no sale cedido Se va a quedar Como reserva Lautaro Martínez Se va a quedar Como reserva Está bien ¿Sabes? Está bastante bien También tenemos A Kerrer El nuevo Multiuso Defensivo Que también va a formar Parte de la reserva En fin Vamos a ver Cómo nos Funciona esta temporada El equipo suplente Pero como digo Es la clave Tío Es la clave Para ganar la liga Tenemos oferta Por Uruguet Claro Es que hemos pasado De tener A Uruguet De tercer delantero A tener a Lautaro Martínez Que claro La cosa cambia La cosa cambia Bastante Y de Benko Que era el centrocampista Hemos pasado a Renato Sánchez Oye Pues estamos mejorando Es una mejora Clarísima Enrich Ya tiene 79 de media Cuando llegue a 80 ya Va a ser Cosa buena Lautaro Martínez Tiene 79 también Renato 78 Me parece muy bueno Que los jugadores Vayan subiendo de media Y tenemos ya Todo el equipo listo Ya ha acabado el mundial Evidentemente Y Goretzka Tiene ya 85 de media También toliso Cuidado Que no le quiten el sitio Fabiño Cuidado 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 con el sitio De Fabiño Que está peligrando Malcom también 85 de media Van subiendo Van subiendo Los jugadores Y eso es muy importante Fabiño Está cerca De perder el sitio Tendría que mirar Los potenciales Ahora mismo No tengo No tengo nada abierto Para mirarlo Pero cuidado Cuidado En fin Lo vamos a dejar Ya casi que por aquí Porque hemos jugado Al partido Y tal Yo creo que ya Por aquí más o menos Se podría dejar Y lo vamos a dejar Con esta oferta Por Gnabry Vaya A ver Yo lo he pensado En vender a Gnabry Y quedarnos Con Lautaro Martínez Pero y sin Gnabry Es La hostia Pues no lo sé Tenemos que darle oportunidades Esta oferta No va a durar mucho No nos va a dar tiempo De ver a Gnabry en acción Y el equipo suplente Lo hemos visto Lo hemos visto en acción Pues poco La verdad es que poco En este torneo de pretemporada Lo dejo en vuestras manos Tío Lo dejo en vuestras manos Gnabry o Lautaro O los dos También nos podemos quedar A los dos Y no habría ningún problema Porque tenemos 60 millones Y con 60 millones Realmente es que No vamos a fichar a nadie Es que No vamos a fichar a nadie ¿Vale? Es que Tenéis que ser conscientes De eso Creo que no voy a vender A Gnabry Es que No vamos a fichar a nadie ¿Para qué vender a este jugador Tío? Mejor de momento Yo creo quedarnos con los dos Y ya si vemos que Gnabry Pues no rinde Pues ya lo venderemos Y nos quedaremos con Lautaro Martínez Ya veremos Vale, ya veremos En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!